Vemos aquí, estamos en la playa, vemos como mis compañeros están sacando muy muy Estamos recolectando aproximadamente 2 kilos de muy muy Por el curso de geografía, la profesora nos ha mandado a recoger 2 kilos de muy muy Yo creo que es algo injusto, ahora que el mar está muy bravo Vemos aquí a mis compañeros, Chandubi, Marvis, Hermosa Vía Fuerte Que están sacando muy muy Todo pues por aprobar el curso, todo lo que se hace Bueno, seguimos entonces sacando muy muy Bueno, gracias, nos vemos, Peter